Vamos, María Arroba, papá, papá Hoy me siento como si estudiamos en noviembre, siendo patria Como huele a todo Como huele a todo Como huele a todo Como huele a la ciudad Como huele a la ciudad Ahí la chavilla No hay gato No hay gato No hay gato No hay gato